Bueno, estamos dando los resultados del primer semestre de gobierno de la Bogotá Humana ya en el área de seguridad. Como lo muestran las cifras oficiales de la Policía Nacional y del Instituto de Medicina Legal Bogotá marcha en la dirección correcta hacia ser una ciudad cada vez más segura. Gracias a la labor coordinada entre la Policía Nacional la ciudadanía fundamentalmente y el gobierno distrital hemos logrado estabilizar una tendencia hacia la baja en los índices de criminalidad en la ciudad en la totalidad de los delitos. Tenemos una policía cada vez más capacitada más eficiente más rápida en la respuesta y cada vez más coordinada y más comunicada con la ciudadanía como se muestra en la experiencia piloto que se inaugura hoy en la localidad Antonio Nariño que estamos seguros va a convertirse en un sistema adoptado por toda la ciudad y después por todo el país. Con la Policía Nacional hemos adoptado en particular con el General Martínez decisiones importantes que la ciudadanía debe conocer y le pedimos a los medios de comunicación que nos ayuden en eso. Tenemos la decisión de política criminal de no dar tregua a los sitios en los cuales se expenden celulares robados y se comercializa con partes de celulares robados. Todas las semanas en Bogotá la Policía Nacional realizará y ha realizado ya todas las semanas operativos de control en los sitios en los que se quería acostumbrar a la ciudadanía de Bogotá a comercializar pública y abiertamente con celulares producto del crimen y el delito. Y no vamos a cejar en esta campaña en los últimos ocho días me informó el General Martínez mil ciento once celulares fueron decomisados en estos operativos y se intervinieron cincuenta y tres establecimientos comerciales. Es muy importante que la prensa nos ayuda a divulgar estos hechos porque tenemos que deslegitimar la práctica de comercializar con celulares robados. Necesitamos que la comunidad y los medios de comunicación nos ayuden a que se instaure la sanción moral y pública a quienes comercian con celulares robados. no podemos dejar que en la ciudad siga habiendo sitios en los cuales a la luz del día públicamente van a comercializar los ladrones de celulares. claro esto parece una noticia menor pero ya saben ustedes que detrás de un celular a veces está la vida de una persona. Entonces les rogamos el favor a la prensa que nos ayuden a divulgar primero la existencia de estos operativos para que quienes estén pensando en montar estos negocios disuadan de ese propósito y segundo sus resultados que son francamente excelentes. De la misma manera como el general lo ha señalado la policía se apresta a realizar diseños específicos de combate delito por delito y la policía distrital como una pionera de esto en el país tendrá cuerpos especializados para los delitos de más alto impacto en la ciudad. Gerencia como lo ha llamado el general Martínez gerencia del combate al delito. Entonces si bien la ciudad seguirá teniendo durante mucho tiempo delitos y problemas de seguridad la ciudadanía debe tener la confianza de que el delito es derrotable y de que podemos trabajando entre todos alcanzar una ciudad más segura. El parte de la policía nacional y el parte del gobierno en seguridad este primer semestre es un parte de avance de que vamos en la dirección correcta. Muchas gracias. Lo primero que vamos a hacer es evaluar este proyecto que hoy empieza aquí donde estamos en el barrio Ciudad Jardín de la localidad Antonio Nariño. Una vez se evalúen los resultados se extenderá el proyecto a la totalidad de la localidad Antonio Nariño. Una vez hayamos evaluado el proyecto en la localidad pasaremos a otras localidades. Lo que ha aprobado el alcalde Antonio Nariño quien es mentor de esta iniciativa es que con el esfuerzo local con la creatividad local y con el presupuesto local adecuadamente invertido podemos realizar proyectos serios de seguridad como este. En el primer tema como se como se dijo a la ciudadanía se empezó el estudio técnico del proyecto de dotar de un medio de comunicación a los taxistas que los que permita a la policía detectar inmediatamente cualquier intento de atentar contra la vida o la seguridad de un taxista. ya se ha avanzado se han determinado alternativas técnicas el problema fundamental respecto de los taxis está en la fuente de financiación del proyecto porque como ustedes vieron aquí en la localidad la financiación de este proyecto lo hizo el fondo de desarrollo local tratándose de los taxis nosotros esperamos que las compañías contribuyan en la financiación de este proyecto no hay un rubro en la en el presupuesto de esta vigencia que nos permita financiar una compra masiva de estos instrumentos electrónicos pero les podemos asegurar que el proyecto sigue en marcha y va a ser una realidad en Bogotá los taxistas tendrán comunicación directa con la policía en caso de cualquier alarma y sobre el tema de la de la ¿quiere usted responder eso general? de la de las empresas la mayor dificultad que hay con las empresas tiene que ver con con que en general el esquema adoptado por las empresas que permite por ejemplo la comercialización de tarjetas SIMCAR y la estructura general del sistema sigue permitiendo que en Colombia pueda funcionar un celular hurtado basta con ponerle una SIMCAR distinta ese es el problema fundamental y nosotros como ciudadanos colombianos esperamos que las empresas de telefonía móvil celular asuman la responsabilidad social de aplicar los dispositivos tecnológicos que permitan que no pueda utilizarse en Colombia un celular robado eso es lo principal lo segundo hay una estructura comercial que hace que en Colombia los aparatos telefónicos de alta gama sean tan caros que resulte rentable su robo y comercialización y en tercer lugar y esto si es muy importante no tanto para el tema de la propiedad sino para el tema de la vida seguimos pidiendo a las empresas de telefonía celular que lo pueden hacer que tienen capacidad tecnológica para hacerlo que se comprometan a suministrarle a la policía nacional la ubicación de un celular cuando esta ubicación sea requerida como por ejemplo en el caso de la señora Rosalvira Selly hubo que buscarla a pie durante más de una hora una señora herida en condiciones muy difíciles en un barranco en el parque nacional sin posibilidad de suministrar un dato que permitiera ubicarla una dirección una esquina etc y no ha sido posible que las compañías de celulares asuman la responsabilidad de entregarle a la policía nacional la ubicación de un celular cuando esto se requiere esto debería ser una demanda de toda la ciudadanía por ejemplo cuando extorsionan desde un celular lo elemental es que la compañía suministre minutos la ubicación a la policía nacional cuando una persona está al borde de un ataque cardíaco de cualquier situación de salud y no tiene tiempo de suministrar la dirección en la que está debería la compañía celular suministrar la ubicación exacta o por lo menos la triangulación del móvil y este es un problema serio para la vida de las personas en una situación de desastre en Bogotá muchas vidas pueden salvarse si las compañías se comprometen a suministrar la ubicación de los celulares no lo están haciendo y se siguen negando a hacerlo la tasa la tasa hoy es 16.1 y la tasa proyectada para el año completo recuerden que hay días pico de homicidios días en los cuales hay mayor número de homicidios como como el día como los días sábados y domingos como en navidad y el día de la madre el día de las brujas etc entonces se proyecta una tasa de 16.6 nosotros estamos en el compromiso total de bajar esa tasa a un dígito vamos a seguir estudiando analizando científicamente las causas de los homicidios mejorando la respuesta de la policía muchos homicidios no tienen que ver con problemas de seguridad muchos homicidios tienen que ver con temas de patología de comportamiento por ejemplo los homicidios de mujeres dentro del hogar es muy difícil que la policía pueda prevenir un homicidio de la esposa o de la señora dentro del hogar de pronto un botón de estos de pánico o de vida como lo llama Gustavo Petro que entregaron aquí podría salvar la vida de una señora atacada en su hogar pero fíjense que ese no es un tema que se pueda prevenir con políticas de seguridad ciudadana más bien con políticas de educación que son de muy largo plazo pero nuestro compromiso es bajar la tasa a un dígito será cuestión de meses o quizá de años pero no debemos someternos y no debemos resignarnos a ser una sociedad con una alta tasa de homicidios tenemos que adquirir el compromiso total de que seamos una ciudad en la cual los homicidios son el menor número posible no está bien resignarse al mote de ser una ciudad violenta ya hemos dejado de ser una ciudad violenta ya no estamos en el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo ya no estamos en el ranking de las ciudades en las cuales hay más homicidios vamos a seguir bajando pero necesitamos que la ciudadanía asuma como un compromiso de vida la lucha por la seguridad que es múltiple fíjense por ejemplo este tema de los celulares que parece de tan poca entidad económica son delitos incluso de mínima cuantía afecta la vida cualquier atraco cuando atracan a una mujer para robarle un arete una cadena eso puede derivar en un asesinato fácilmente entonces se necesita un compromiso total de la ciudadanía contra el delito todo delito puede degenerar fácilmente en un homicidio a propósito de la pregunta de RCN primero quiero agradecerle su ayuda a la comunidad en estas investigaciones que han realizado pero en segundo lugar es importante que la comunidad sepa que en el caso de la banda de la 68 tuvimos dificultades en la judicialización de los capturados eso es un problema serio cada vez que la policía captura en flagrancia o minutos después de realizarse un delito atracadores normalmente o muchas veces tiene dificultades para que esas personas sean sometidas a un juicio a un proceso judicial el problema empieza con la renuencia de la ciudadanía a denunciar esta es una dificultad muy seria porque en delitos contra la propiedad nuestros códigos impiden que se pueda proceder de oficio se necesita denuncia de parte no sucede como en el homicidio donde se puede proceder de oficio entonces es importante reiterar a la ciudadanía que denuncie cada vez que haya un hecho de estos no importa que no pueda suministrar datos sobre el presunto atacante si el hecho queda registrado con posterioridad puede suceder la captura de los delincuentes como ha sucedido en la 68 y en la décima pero es muy importante la denuncia a las personas y vamos a tener que lo hemos dicho varias veces que entrar en una coordinación mayor con la fiscalía y con el gobierno nacional para incluso tratar de estudiar algunas reformas al proceso penal en su en su inicio porque seguimos teniendo graves dificultades para que las capturas se conviertan en juicios ¿no? 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 Gracias.